Safer Global aparece en 2018 para ayudar a las empresas a conseguir el éxito a través de la gestión de nóminas, la contratación de trabajadores e incluso el soporte en la apertura de sedes legales. Básicamente Safer Global acompaña a las empresas en todo su crecimiento internacional. Employer of Record es la modalidad de contratación que te permite contratar de manera legal a los trabajadores en aquellos países donde tú no tengas sed legal. Además un Employer of Record se hace responsable de gestionar todos los aspectos relativos a las nóminas, a los impuestos y a los beneficios de los trabajadores. Con Employer of Record de Safer Global puedes contratar talento legalmente en más de 170 países. Esto significa que ya no tienes la limitación de fronteras para contratar los trabajadores, al contrario, te supone una ventaja para encontrar talento allí donde tú quieras. Si te preguntas cuándo puedes utilizar un Employer of Record seguramente es porque estás valorando expandir tu plantilla internacionalmente o porque quieres abarcar nuevos mercados. Existen cuatro situaciones en las que puedes utilizarlo. Trabajo remoto, M&A's, para convertir freelancer a empleado y para testear mercados. El trabajo remoto te permite contratar trabajador independientemente de donde se encuentre. Convertir un freelancer a empleado y así evitar los riesgos que supone tener un falso autónomo y evitarse problemas legales. Testear un mercado y así prescindir de la elevada inversión inicial que supone abrir una sede legal o bien para M&A's, fusiones o adquisiciones. Adquieres a los empleados pero quieres prescindir de la sede legal o directamente no obtienes la sede legal. Nosotros con Employer of Record te ayudamos a contratar y a pagar estos empleados legalmente. El uso de Employer of Record te ofrece cuatro ventajas. Rapidez de gestión, en dos semanas puedes tener a tus trabajadores legalmente contratados y listos para trabajar. Bajo riesgo de inversión, en comparación a la inversión inicial que supone abrir una sede legal. Esta inversión ronda de media los 75.000 euros. Soporte y asesoría que ofrece nuestros equipos de profesionales. Y por último, aseguramos el cumplimiento de las leyes laborales locales, es decir, que da el compliance asegurado. En Safer Global nuestro objetivo principal es asegurar una grata experiencia a nuestros clientes y a los trabajadores. Nuestro servicio de Employer of Record cuenta con soporte humano, lo que significa que los trabajadores dispondrán de una persona de contacto directo que está en su misma franja horaria y habla su idioma para resolver cualquier tipo de duda que pueda necesitar. Las estadísticas han demostrado que esto ayuda a disminuir la tasa de deserción, existe menos retoción y los empleados se sienten más valorados. Los clientes que antes usaban Employer of Record y se han cambiado a Safer Global nos cuentan que lo que más les gusta es el soporte humano. En el momento que tú necesites, dispondrás de un account manager para resolver cualquier tipo de duda y un experto en recursos humanos para los trabajadores, creando así un sistema de comunicación fluida y sin dilaciones. También la cobertura de países. Operamos en más de 170 países, por lo que ayudar a nuestros clientes a contratar personal en cualquier parte del mundo no es un problema. Además, la flexibilidad. Entendemos lo complicado que puede ser gestionar una empresa, por lo que nos adaptamos a cualquier cambio que pueda surgir. Y por último, el compliance. Aseguramos a nuestros clientes que las contrataciones se llevarán a cabo de manera legal. Employer of Record te ayuda a minimizar los riesgos de tu expansión internacional. El riesgo de inversión inicial junto al riesgo del negocio quedan reducidos por completo, en comparación a la inversión inicial que supone abrir una sede legal, que ronda de media los 75.000 euros. Contrariamente, Employer of Record asume la responsabilidad legal total y solamente se necesita una pequeña inversión para asegurar el onboarding de los empleados y los contratos. Estamos hablando con muchas empresas que tienen planes de abrir una entidad en unos años y me preguntan ¿tiene sentido utilizar Employer of Record? Y yo les pregunto ¿te has planteado los beneficios que podrías empezar a obtener si en lugar de esperar unos años empezaras a operar ya mismo? Employer of Record es un movimiento estratégico que te permite tanto como para testear mercados como para ganar ventaja competitiva y empezar a ganar ingresos. Con Employer of Record podrás tener contratados a los trabajadores de manera legal mientras constituyas tu propia sede y así ganar en tiempo e ingresos. Solamente un trabajador es necesario para disfrutar de todos los beneficios que tiene un Employer of Record para poder contratar trabajadores legalmente allí donde tú no tienes sede legal. Employer of Record te ayuda a minimizar todos aquellos riesgos que te supondrían abrir una sede legal en el extranjero. EOR de Safer Global se hace el responsable de todos los procesos legales para que tú puedas enfocarte a hacer crecer tu negocio. Dado que las leyes legales cambian constantemente puede ser difícil realizar un seguimiento de todas ellas y adaptarse en todo momento. EOR de Safer Global se hace responsable legalmente de todos los procesos para que tú puedas centrarte en hacer crecer tu negocio. Con EOR podemos ayudarte a contratar personal de manera legal en más de 170 países en dos semanas o menos en lugar de meses. Si tienes alguna duda más puedes contactar conmigo a través de la página web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!